Quiero saludar a la familia, a los allegados, a los miembros de la colectividad política de Mario Amaral, que es el Partido Nacional, también a las autoridades presentes, diputado Alejo Umpierres, intendente, compañero Aníbal Pereira, vecinos y vecinas en general. Cuando hicimos la propuesta de que entendíamos que Mario Amaral debía ser recordado por nuestro departamento, lo hicimos con dos o tres sentidos fundamentales. El primero era hacerlo con un profundo respeto a su historia como ciudadano de Rocha, pero además a su pertenencia política. Y lo hicimos convencidos de que más allá de pertenecer a un partido político que no es el que nosotros militamos, era justo, era de estricta justicia que los hombres y las mujeres que han aportado cosas importantes y que han sido constructores de nuestra sociedad, empiecen a ser más recordados en el nomenclato de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Mario Amaral, sin duda, que habíamos recibido muchísimas veces de vecinos, de compañeros, de amigos, de allegados, esa enorme deuda que tenía el departamento de Rocha con su figura, no solamente como ciudadano en general, sino a partir de su figura como intendente principal en aquel momento y de un hecho que lo marcó para siempre. Incluso lo marcó fuera de fronteras departamentales. Nos ha tocado estar en algunos otros departamentos y nunca falta algún veterano, alguna veterana que recuerda aquel gesto de enorme trascendencia ética y ciudadana y republicana que fue haber renunciado a su cargo electo por el pueblo y bajo esa convicción de que solamente era el pueblo que es el único que con el acto más sublime de gobierno que es el voto pone a los representantes y a los gobernantes, solo el pueblo podía sacar al intendente de ese cargo. Entonces, en tiempos donde a veces nos enfrascamos en discusiones de orden jurídico, de la letra de la norma, de leer códigos, de leer algún artículo de prensa, estamos siempre sobre la letra pequeña de la política. Hay algo fundamental que creo que el hecho de la renuncia de Amaral dejó marcado para siempre, es que para cualquier cosa en la actividad política lo más importante y lo más trascendente, más allá de las letras, es la ética y la ética ciudadana. El compromiso democrático de saber que a los representantes en una democracia los pone y los saca el voto popular, que como decíamos es el hecho más sublime de gobierno, el acto más importante de gobierno que tiene una república, el pronunciamiento popular. Y además decidió no formar parte y ser un combatiente de primera línea en aquellos años oscuros que le tocó vivir en la república para volver a reinstalar la democracia. Nosotros no conocimos a Mario Amaral, piénsese que yo nací en el año 1985 y lo que llevan mis años de vida ha sido la deuda que este pueblo ha tenido con Mario Amaral. Así que simplemente quiero felicitar a su colectividad política, al Partido Nacional, por tener este tipo de ciudadanos ilustres en su historia, felicitar a su familia particularmente y felicitar también al gobierno departamental, en la persona del señor Intendente, por haber recogido esta propuesta que no es mía, sino simplemente oficiamos de vehículo para que Mario Amaral, el Intendente Mario Amaral, como lo dijimos en la Junta Departamental, tuviera un espacio para ser recordado, porque las sociedades eligen qué recordar y qué olvidar. Y nosotros entendíamos que había una enorme injusticia en la historia de nuestro departamento en olvidar a alguien que incluso afuera de las fronteras del departamento aún se recuerda por aquel gesto de enorme compromiso ético. Y como dijimos, para nosotros la política tiene que estar marcada por un enorme sentido del deber. y del deber ético ante todo, más allá de las formalidades y más allá de las otras discusiones más pequeñas. Así que ese solo hecho, esa sola actitud de aquel hombre, más allá de toda su rica vida, de su compromiso social, de su compromiso político, etc., ya solo aquel hecho merece este reconocimiento y que además, y termino con esto para no aburrir, que sea una plaza pública es también algo doblemente importante. Porque las plazas, los espacios públicos, son los espacios esencialmente democráticos y republicanos, donde se cruzan todas las generaciones de ciudadanos y ciudadanas, donde se cruzan los ricos, donde se cruzan los pobres, donde se cruzan los que vienen de lejos y los que viven aquí cerca, en esta barriada popular. Así que es doblemente importante que Mario Amaral, para nosotros un tal de la democracia en Rocha, un hombre de un profundo compromiso ético con su función y con el voto popular, se ha recordado nada más ni nada menos que en una plaza pública tan linda como esta. Así que simplemente yo les agradezco la posibilidad de haber explicado el porqué de las razones y créanme que lo hago con un profundo respeto de su pertenencia partidaria. Porque sabemos, defendemos y somos conscientes, y lo fuimos desde el primer día, de que Mario Amaral es un hombre del Partido Nacional y que como tal debe ser recordado como intendente de Rocha por lo que ha sido en su vida y por su enorme gesto ético. Muchas gracias.